¡Suscríbete al canal! 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 En una relación no hay infidelidad cuando una persona es leal con la otra persona. ¿Pero la lealtad qué es? ¿No tener una noche loca? ¿Abstenerse de salir con otra persona? Yo creo que tiene que ver mucho con el respeto hacia el otro. ¿Y cuál es el irrespeto? ¿Que el señor o la señorita se disiparon y listo y ya pasó? Eso es irrespeto. Para mí, don Demetrio, es no hacerle al otro lo que a mí no me gusta que me haga. Ah, y si de pronto hacerle a la otra lo que ella quiere que uno le haga, aunque uno no sea el indicado, entonces ¿qué? Ah, eso también es otra cosa, no ir en contra de sus propios principios y valores. Pero por Dios, entonces un hombre puede tener un amor aquí y otro allá, ¿o no? Pues digamos que... Venga, le hago la pregunta contundente. ¿Usted no se puede enamorar de dos al mismo tiempo? Piense bien. Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura. Ya va cediendo, ya va cediendo. En nuestra cultura, digamos que no hay... Monógama. ¿Sí? ¿Uno solo? ¿Una sola? Desde la iglesia se enseña a que la pareja conserve una sola persona. Y si esa iglesia, en vez de buscar otra, buscan otro y se vuelven unos pederastas que no expliquen con el ejemplo. Mire, a mí la iglesia la respeto, los principios de la iglesia se respetan, pero que me digan que son ejemplo ante los demás, la iglesia deja mucho que desear para mí. En primer lugar, lástima que usted no conozca el Vaticano, si lo conoce. Lo hizo nomás por televisión. Y el oro que hay en el Vaticano puede comer todo en la África. Oiga, todo en oro allá, hasta los cubiertos. No, la iglesia es muy ostentosa. En los pueblos, cuando usted ve un pueblito de nada, lo más lujoso es la iglesia. Haga un paseo y verá, se da cuenta. Oh, la iglesia que bien se ve. Bueno, pero ya no nos metamos en Honduras de esas. Usted vino a demostrar lo que sabe. Y como le gusta cantar en contra de los hombres, y como estuvo amando y dejó de amar para amar a otro. ¿Cómo es que es el título de la canción? No te volveré a amar. ¿Y cómo dice esa canción? ¿Qué? ¿Ya acabó? Ah, ¿sigo? Ah, hombre, un momentico, es que yo estoy embejucándome, escuchando esto. Ahora vamos a analizar la letra, que esto está complicado. Un poquito. O sea, que no va a perdonar, ¿de acuerdo? ¿Cómo va en esa canción? Pues vamos a ver al coro, a ver cómo dice. Bueno, a ver. No hay tiempo de llorar, no hay tiempo de sufrir. La vida sí que debemos continuar. Yo no regreso contigo nunca más, porque sin duda no te volveré a amar. Todo lo que das, eso recogerás. Y en el amor sembraste amargura y ansiedad. No esperes de mi parte algo bueno encontrar, porque sin duda alguna no te volveré a amar. Bueno, entonces la pregunta del millón. ¿Usted perdona o no? Yo perdono, sí. ¿Qué tanto perdona usted a un hombre que la enamoró? Yo perdono hasta el punto que esa relación no me dañe a mí. ¿Y cómo sabe que la va a dañar? Pues yo creo que... Él se enamoró perdidamente de alguien, al final las cosas no funcionaron y se acabó todo. ¿Usted le echaría la culpa a esa persona o él le echaría la culpa a usted? Eso se acabó. Y ahora saque, me dio una duda. ¿Es verdad que un clavo saca otro clavo? Difícil, ¿no? Pero creo que no. Yo creería que no. Siempre va a estar... ¿Ah, siempre queda el vacío? Siempre queda el dolor o el vacío si uno se pone con una actitud de venganza o de... Yo voy a hacer una pregunta y aquí medimos cómo es usted por dentro. Usted se llama Lady. Sí, señor. Si su novio actual, por despiste le dice María, usted le va a decir quién es María. ¿Y qué sigue ahí? Pues en mi caso, pues como... Se pone mosca, ¿no? Depende con el tono que lo diga. No, no, no. También. En vez de decirle Lady, yo soy su amor en ese momento. Hola, María. Tendría que decir, hola María, mi amor. Yo, ah, ahí sí ya uno... ¿Cómo es? Ah, o sea que falta el mi amor. Claro. Y si en vez de Lady le digo María, no pasa nada. No. María, mi amor. Ahí sí ya uno se pone mosca. Bueno, pues entonces hagamos una cosa. ¿Qué canción tiene para ese tipo de hombre? Para ese tipo de hombre. Que engañan a las mujeres. Por ejemplo, hay una canción que sale el primero de marzo y esta canción se llama Tu supuesto amor. ¿Tu supuesto amor? Tu supuesto amor. A ver, estrenémosla. Estrenémosla. Vamos a cantarle un pedacito a esta canción. A ver. Bajo tu sombra me perdí, de lo más bello de la vida. Creí en tus mentiras, no encontraba la salida. Entre tus sueños me escondí, me negué a lo que quería. Mis anhelos fueron tuyos, te adueñaste sin medida. Cuando desperté, el tiempo se había esfumado. Tú estabas en la cima y yo apenas comenzando. Mis manos se desgastaron y las dudas me cegaron. No creía en mí misma. Me quedé con mi pasado y fue muy tarde al entender que solo me usaste por puro interés. Que fui un juguete de tu colección, que era una falsa tu supuesto amor. Tanto te di para que si pisaste mi orgullo y me hiciste perder, arruinaste mi alma con tu desinterés. Cuando tuviste todo, me olvidaste. Oiga, qué duro eso, todo lo que dijo. ¿Cómo nace una canción? ¿Cómo la construye Leidy? La letra primero, la música primero. O sea, ¿cómo nace su inspiración para construir una canción? Bueno, mi inspiración nace en el momento en que yo interactúo con otras personas. ¿Sola no le nace nada? También, de pronto, de mis propias vivencias parten muchas de mis canciones. Le voy a decir por qué le hago esa pregunta. Se la dice a Nino Caicedo, de Huachacán. Me dijo algo que yo no creía. Me dijo, me meto en una canción, estoy durmiendo y de pronto, no sé, me despierto y me da por escribir y la musicalizo. Yo no creía. Me dijo, esa me la dicta Dios. Después le hice esa misma pregunta a un cantante de salsa. Y me contestó, usted no me va a creer Demetrio, sea la respuesta que yo nunca esperé. Esa letra me la dicta Dios. ¿Usted cómo se inspira? Ya regresamos con Arabescos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Estamos con Arabescos. Bueno, las canciones nacen de diferentes maneras porque cada una de ellas transmite una esencia. Por ejemplo, vienen con diferentes ritmos, diferentes géneros musicales. Entonces, yo me inspiro a través de todo lo que yo he vivido y a través de lo que viven también las demás personas. ¿Pero cómo nace una canción? En mi caso, siempre... Eso. Por ejemplo, las que ha cantado, no son de su autoría, pero las canta usted. Bueno, esas son... Yo empecé cantando covers, pero llegó un momento en mi vida que yo dije, yo quiero cantar mis propias canciones. ¿Empiezo cantando covers? Y mis propias... Sí. ¿Qué es ese género del cover? ¿Cuál es? Bueno, cantar covers es tomar... Es cantar de todo. ... canciones de otros artistas. Sí. E interpretarlos en mi voz y transmitirlos de acuerdo a mi estilo. Pero llegó un momento en que dije, yo quiero que mi voz interprete mis propios sentimientos y mis propias emociones. Yo no solamente canto salsa... Que son estas canciones que ha cantado hoy. Exactamente. No solamente canto salsa popular, ahorita sale una nueva canción que es de bachata. Entonces, todos esos ritmos también me transmiten a mí una emoción. ¿Qué ritmos son los que más le tocan las fibras? A mí me fascina la balada, que fue con la música como me crié. Mis papás escuchaban mucho balada. A mí me encantan las baladas. Para nosotros los mayorcitos, ¿qué balada le encantaría a usted a alguien así ya medio madurito? ¿Qué? A ver, cautíveme con una canción. Puede ser una de Rocío Durcal, que es una de mis... Bienvenida a la que usted le nazca. Listo. Vamos con esa canción. Se llama Costumbres. ¿Cuál es su costumbre? Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, tú siempre volverás. Oiga, qué contraste tan bonito, ¿no? Al viejo le canta el que siempre vuelve, y al otro le canta, a mí no me venga a hacer más daño que ya no sale del paseo. Bueno, cuando usted me dice que canta lo que el corazón le dicta, ¿tiene alguna de autoría personal, alguna composición suya, solamente suya, letra suya y música suya? Bueno, las que he interpretado son letra y música mía. Esas canciones son inéditas. Ah, un momento. Entonces, son de su autoría. Claro que sí. Completamente. Sí. ¿Cuál es la canción cuando usted hace show que más le solicitan, que más le piden? Me piden bastantes canciones de, por ejemplo, de Ana Gabriel. ¿Cómo es la canción de Ana Gabriel? ¿Cuál es el tema de Ana Gabriel? Por ejemplo, Hechizo. ¿Cuál? Hechizo, es una de las canciones que me han pedido. ¿Se llama cómo? Hechizo. ¿El chico? Hechizo. Hechizo. Hechizo, sí, señor. Pues déjeme la oído. Fue como hechizo lo que pasó, un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición, pero si acaso no soy igual, no piense el mal. Le pregunto si usted, cuando a alguien se le arrima, le pone condición. Claro, sí. ¿Sí? Oiga, pero, ¿qué condición? Es que una niña, así como usted, me dijo, él es mi amigo con derechos. Yo no entendí eso. ¿Qué significa amigo con derechos? Esa es una moda que ha salido últimamente, pero... Ah, ha salido el día. A mí me criaron... Venga, explíquemela, porque yo, como no entiendo, o sea, un amigo con derechos, ¿qué es? Una moda. Yo me crié en un hogar donde... Cristiano, de la fidelidad. Exactamente, donde conservamos mucho las tradiciones. Me llega aquí a tales horas. El día de su casa, el día de que se case, le dice, hasta que la muerte los separe. Ahora la moda es hasta que la otra los separe. Pero bueno. Yo creo que muchos valores se han perdido, nomás esa palabra de conformar una familia, un hogar, ya está muy dispersa y devaluada en nuestra sociedad actual. Sin embargo, para muchas personas sigue teniendo ese valor tan esencial y son las personas que se encargan de conservar esas bonitas tradiciones. Mire, yo lo he hecho sino bromear con usted y pullarla y picarla, porque lo estoy haciendo a propósito. Pero de verdad debo reconocerle que usted no solamente es talentosa, que tiene una bella voz, sino que es una mujer muy espontánea, muy natural. Y cuando una persona es así, muy desnuda ante la sociedad, y al decir desnuda no hablo de la parte corporal, sino que se da a conocer tal como es, a mí me encanta ese tipo de personas. Muchas gracias. Con las que uno puede contar, con las que uno puede decir, hombre, qué bueno, estamos pasando fenomenal. Y me queda la duda, pues ya, digamos, casi que cortada, porque las canciones que usted interpretó hoy son canciones suyas, pero cuando se va a presentar ante un auditorio o un público, las que más le piden me dicen que son de otras cantantes. Así es, sí señor. Bueno, pero usted en ese caso debe decir, bueno, esta es la Diana Gabriel y esta es la de Rocío Durcal y ahora viene la mía. O usted no impone la suya o la mete en la mitad. ¿Cómo combina, digamos, una presentación? ¿Cómo la diagrama? ¿Cómo la programa? Bueno, como artistas emergentes es difícil dar a conocer un producto nuevo a la sociedad. Pues para eso estamos aquí. Muchas gracias por este espacio, de verdad que para nosotros es muy valioso poder presentar ante personas de la ciudad. Pero mire, mire la ventaja que tiene, digamos, la nueva tecnología. Usted ahora al terminar el programa le van a dar un link y ese link lo va a mandar usted a donde quiera y se va a todo el mundo y si quiere lo hace por pedacitos, si lo quiere lo edita, si quiere lo deja tal como sale. Esa es la maravilla de la televisión, que usted a través de este programa y lo que ha cantado, pues lo va a reproducir las veces que quiera y lo envía a donde quiera. Queda contenta así, ¿no? Claro, sí. ¿Qué le hace falta a usted? Como para decir, venga, voy a entrar en el mundo de la música, pero voy a entrar en el primer nivel. ¿Qué le hace falta a Leidy? Bueno, en este momento lo que más necesitamos es darnos a conocer a la comunidad. Difusión, ¿no? Difusión y apoyo de parte de los músicos y artistas que son los que aportan la parte musical para los temas que ya están escritos. Buena respuesta para una buena pregunta. ¿Hay celos en el mundo musical? ¿Hay envidias? Yo creo que en todos los ámbitos podemos encontrar los celos, las envidias. O sea, ¿hay gente que quiere atajar a otra gente en el mundo de la música? Sí, yo creo que sí, se ve muchísimo. ¿Qué gana, por Dios? ¿Qué gana? Le voy a dar un minuto o dos si quiere, yo no voy a hablar más. Y usted venda su imagen a todos los televidentes. Es que estamos listos, estamos listos. Bueno, Leidy Tobar, artista, es cantautora. Esta persona que ustedes pueden ver aquí es licenciada en Artes Visuales de la Universidad del Valle. Ama la ilustración y se enamoró en algún momento de lo que es la escritura para los niños y para los jóvenes. Y de un hombre también. Se enamoró. Punto aparte. Y seguimos. Durante esos 32 años he participado en concursos regionales. Me he destacado, por ejemplo, en el canal Cali TV, en el concurso del Nudo Romántico, donde obtuve el primer lugar. Y eso para mí fue una puerta abierta para decir, tengo talento y tengo con qué empezar a hacer un trabajo artístico, cultural y comunitario. Porque también amo el trabajo social. En este momento tengo un proyecto grande que lo estoy liderando con mi esposo Daniel Capera. Se llama Ingenio Musical. Donde enseñamos técnica vocal. Enseñamos las herramientas a muchos artistas emergentes para que alcancen su sueño de ser cantantes y hacer artistas integrales. Desde la conservación de sus valores y desde lo que transmiten a través de sus letras y sus expresiones artísticas. Como modelo de ese proyecto cultural y social, pues yo también he querido ser ejemplo. Yo dije, yo quiero ser una de las mujeres en la Comuna 20 de Siloé que empiece a grabar sus canciones propias. ¿Con qué recursos? Listo, yo aprendo fotografía, yo aprendo diseño, yo misma me hago mi publicidad. Y empecé a distribuir mi música en las redes sociales, que es lo que tengo a la mano. Ahora, gracias a Dios, tengo personas que han visto ese talento y me han invitado a participar, por ejemplo, en el Canal 2. Que me abren esa gran puerta para decirles, yo tengo un trabajo espectacular de canciones de salsa, de canciones del Pacífico, donde rescatamos las tradiciones y las memorias de nuestra ciudad. Donde tenemos canciones también de baladas, de bachata y bueno, otros géneros que hablan del amor, que hablan de los valores. Y que aunque lo ven a veces como tiradera los hombres, pero también es una forma de resignificar el valor que tiene la mujer en la sociedad. Oígame, Lady, yo no soy piropero, yo no quiero halagar porque sí, pero por la forma en que usted se ha expresado, usted es una persona que vale la pena. Muchas gracias. Dígale a los televidentes a dónde la consiguen. Bueno, Lady Tobar Artista, la pueden encontrar en... Despacito para que allá lo puedan escribir. Lady... Tobar, Tobar con B larga. ¿Pero correo electrónico o qué? Bueno, Lady Tobar Artista se encuentra así con ese nombre en todas las redes sociales, Facebook, Instagram... A ver, Lady es con A o con E-I. Con E-I, L-E-I-D-I-Y. No es Lady en inglés, sino Lady. Lady Tobar, con B larga, sí señor. Sí, sí, ¿qué más? Así me encuentra. Lady Tobar y la mamá, ¿dónde la deja? Sino que es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, el apellido que tiene mi mamá no corresponde al papá, el que la... Bueno, ahí ya me enredaron. Bueno, entonces dejemos Lady Tobar Artista. No entendí lo otro. ¿Y dónde la consiguen? ¿Teléfono, correo? A ver. Bueno, mi número es 317-263-8026. Espacio. 317-263-8026. 8026-317-263-8026. Bueno, correo. Lady Tobar Artista, arroba gmail.com. Lady Tobar Artista, arroba gmail.com. Así es. A ver, que no lo veo, ayúdenme ustedes, jovencitos. Lady Tobar Artista, arroba gmail.com. Allí está el celular. 317-263-8026. Aún alcanzo a ver, ¿no? Sí, señor. Y falta el correo, que es Lady Tobar Artista, arroba gmail.com. Lady, muchas gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación. Y las veces que usted lo considere necesario, este es su programa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. 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 ¡Gracias!